La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, se han despedido de los plenos de la Asamblea de Madrid, que concluye este jueves por la proximidad de las elecciones con críticas cruzadas. Por otro lado, Ayuso ha cargado contra Unidas Podemos, señalando que nació en Venezuela y murió en Galapagar. Créanme que todo lo que han hecho desde que han llegado a esta Cámara es más de lo mismo, y por eso siempre intervienen los primeros, porque son el grupo más pequeño y es poco a poco el camino que les queda. Nosotros no lo vamos a pagar, señoría, y lamento, o no lo lamento, realmente me alegro de que el tiempo les esté poniendo en su lugar. Porque un país donde la gente es feliz y está alegre, no vota Podemos. Además ha trasladado a Vox, que es mejor que a partir de este jueves cada uno siga su camino, porque en muchas ocasiones han entendido, piensa que este partido ha tomado una deriva que a ella no le va a arrastrar. Definitivamente está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino. Yo tengo el máximo respeto por su formación política y la he tenido como nadie en esta Cámara durante los últimos cuatro años, porque en muchas ocasiones nos hemos entendido, pero desde luego la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella. Y Monasterio ha afirmado que ahora el socio del Partido Popular, a raíz de la moción de censura, es el PSOE. Firmarse que la señora Ayuso lo que está haciendo es seguir los designios y las órdenes de Génova, que a raíz de la propuesta de nuestra moción de censura ya dio orden de tener como socio prioritario al PSOE. Y ha señalado que ellos han sido fieles al Gobierno de la Comunidad de Madrid.